Con la ayuda de un buen amigo católico que no quiere ser nombrado y me ha insistido en esto pese a que en varias ocasiones yo he considerado que él debería ser nombrado por el trabajo que ha hecho pero gracias a este amigo católico a quien le pago en oraciones tenemos en internet un sitio que hace poco anuncié que se llama preguntas de fe punto com preguntas de fe punto com muy fácil de recordar y muy a propósito también a través del cual se generan búsquedas para encontrar resultados sobre los puntos de vista que he hecho a lo largo de los años y también sobre mis programas cara a cara los que hago en televisión para EWTN aquellos dedicados a responder a preguntas y respuestas entonces básicamente de lo que se trata es de un recurso temático cuando alguien quiere encontrar un tema si es que yo lo he abordado en un programa de televisión cara a cara o en un punto de vista en español entonces el tema se encuentra simplemente escribiendo una palabra clave en un recuadro de búsqueda que es lo que hay en la pantalla de esta página preguntas de fe punto com preguntas de fe punto punto com hace algún tiempo anuncié esta página y de hecho estoy comenzando a conectar a vincular mucho de mis páginas internas con los temas con esta página preguntas de fe punto com porque el hermano que ha hecho esta página ha logrado indexar un número enorme de programas de mi podcast punto de vista recuerden que punto de vista surgió como una manera de hacer una versión más breve de el programa que yo tenía en radio en EWTN en radio católica mundial el programa criterios ese programa era un programa diario de media hora me encantaba hacerlo lo disfruté mucho haciéndolo pero lamentablemente mis responsabilidades y mi trabajo me hacían imposible mantener un programa de media hora diario entonces si era posible sin embargo mantener este podcast que ustedes están escuchando punto de vista más breve dentro del marco y un poco más libre también en el formato como es un podcast sé que se utilizan en radios católicas y les pido perdón por ser un dolor de cabeza porque en algunas ocasiones el programa dura unos 11 minutos otras veces hasta los 13 minutos alguna vez me he extendido en algún tema así conflictivo que me ha encendido mucho hasta 17 minutos y esa es la libertad que me da el formato de podcast aunque como digo puede hacer un dolor de cabeza para programas radiales lo interesante de la página esta preguntas de fe punto com de nuestra página para poder buscar en los puntos de vista los temas que uno quiere ver en los puntos de vista o los temas que quiere ver específicamente en alguno de mis programas es un programa de televisión dedicado a preguntas y respuestas y ha hecho 38 programas en televisión dedicados a preguntas y respuestas en los años que vengo haciendo el show semanal de una hora cara a cara en EWTN que se transmite también por Radio Católica Mundial es importante entonces lo que sea recolectado el material recolectado para poder hacer una muy buena búsqueda y el otro tema interesante también es que ahora gracias a esta página preguntas de fe punto com preguntas de fe punto com los resultados se pueden compartir por whatsapp algo importante porque me he dado cuenta que muchos hermanos que me preguntan a través de las redes sociales por un tema u otro cuando me escriben por algún tema específico u otro normalmente lo hacen en el contexto de algún debate es decir están no solamente con curiosidad de un tema sino porque se encuentran debatiendo el tema por ponerles un ejemplo hace poco alguien me preguntaba si es que los trucos mentales como por ejemplo la hipnosis estaban permitidas por la iglesia a raíz de un programa de televisión que habían visto y que había suscitado una conversación en la casa de si era legítimo o no era legítimo para no dejarlos con la duda no hay ningún problema con el hipnotismo como práctica de hecho se usa a veces como entretenimiento para demostrar la capacidad hipnótica de un actor o artista o hipnotista pero se usa también como terapia como saben en algunos casos en la psicología se utiliza la hipnosis la cuestión es si es que se utiliza para bien es decir la hipnosis en sí misma no es ni buena ni mala si se utiliza para el bien en el campo de la psicología se puede utilizar para el bien o para el mal en muchas ocasiones se ha abusado de la hipnosis pero estos son tipos de preguntas sencillas que nos encontramos en la vida cotidiana y que los católicos queremos de alguna forma responder saber en qué consiste saber cuál es la respuesta saber su compatibilidad con la fe y las respuestas suelen ser sencillas porque al final las grandes preguntas o pequeñas preguntas que nos hacemos encuentran su fundamento en el catecismo y yo he prometido e insisto que va a ver la luz pronto un instituto en el que vengo trabajando para enseñar la fe católica y la apologética de una manera práctica en línea vía internet pero por ahora tenemos este gran recurso preguntas de fe punto com preguntas de fe punto com donde podemos encontrar las respuestas que alguna vez he dado en distintos temas y en ocasiones he notado gracias al esfuerzo de este hermano que he respondido una misma pregunta varias veces a lo largo de los años y en algunos casos he repetido lo que dije en años anteriores en algunos otros he incrementado información o he dado más datos o más argumentos honestamente les digo que gracias al hecho de que ahora existe esta herramienta preguntas de fe punto com voy a repetir menos los programas porque muchas veces respondo preguntas que me han hecho que he olvidado que respondí tantos años atrás porque con toda honestidad ya no recuerdo de cuándo es el primer punto de vista pero sé que han sido varios varios años y no existen tantas dudas en la vida cristiana que no puedan ser respondidas a lo largo de todos esos años entonces si bien mientras el Señor me dé fuerza energía y vida y capacidad voy a seguir realizando estos programas y el punto de vista y voy a seguir realizando los programas cara a cara enfrentando nuevas preguntas nuevos dilemas nuevos problemas nuevos interrogantes también quiero que lo que se ha ido explicando se mantenga como un recurso y sea accesible para todos y gracias al esfuerzo de programación de este amigo tenemos esta herramienta sencilla y eficaz tremendamente eficaz preguntasdefe.com preguntasdefe.com y como digo preguntas de fe es una herramienta que de alguna manera va a anticipar lo que quiero que sea un instituto en internet que hemos venido empujando o sea no estoy hablando acá de una imaginación un instituto que ya está a punto de salir que pronto verá la luz y que espero que sea un recurso para que los católicos tengamos cada vez una formación más seria más profunda y así se incremente nuestro sentido de pertenencia a la iglesia y podamos ser más eficaces en nuestro proceso de santificación personal y también sobre todo en la evangelización que tengas un buen día y y y y y y y Gracias.